Música Bueno y en estos momentos del festival ya estamos con la ganadora y reina del Festival Folclor y Turístico de los Llanos de Barina, Venezuela y es Angure Inalvis Arangure La verdad es un honor y me da mucha alegría que esta corona se quede en mi país Venezuela La atención del recibimiento del público de San Martín es uno de los mejores que he tenido en toda mi carrera artística y la verdad espero volver muy pronto por acá el año que viene Exacto, reina yo quisiera que nos contara en donde más has llegado, a donde más has participado, como has escribido esta experiencia y donde principalmente has aprendido todos los talentos que en este festival nos demostrará todo el público sanmartinero Ok, yo he estado en el ámbito del folclor desde que tengo 5 años de edad, actualmente tengo 17 Yo comencé como cantante de música de joropo y a los 10 años de edad comencé a tocar los instrumentos con mi tío Israel Ortega que él es el que me ha enseñado ya la mayoría de los instrumentos que toco Y bueno actualmente este es mi cuarto reinado aquí en Colombia y bueno mi primer lugar de reina Excelente, el primer título diría San Martín de los Llanos Reina yo quisiera que nos contara viniendo acá desde otro país aquí a Colombia, San Martín de los Llanos específicamente ¿Cuál sería ese mensaje que tú le enviarías de este festival, de esta experiencia a todo el público que te llega a escuchar? Bueno quiero invitarlos a todas estas chicas que tienen esas aspiraciones de ser reina, que saben tocar instrumentos o si no bueno que aprendan y vengan a San Martín de los Llanos Que este es uno de los mejores reinados en donde yo he estado porque ha sido todo muy transparente y el recibimiento del público es el mejor del mundo de verdad Cuéntanos ¿Cuál es la mejor anécdota de todo este fin de semana, todo este festival que te llevas? El mejor de los recuerdos Ok, yo creo que el mejor de todos es en la cabalgata, estábamos disfrutando mucho con mis compañeras del estado Apure, Arauca y la señorita que quedó de mi reina de Granada La verdad nosotros fuimos mejores amigas y somos mejores amigas, espero que sigamos siendo mejores amigas Y si, nosotros disfrutamos muchísimo, bailamos, cantamos y esa es la mejor anécdota que yo tengo Que bonito, que lindo, yo quiero que ahora reiteré mi invitación para que todo turista extranjero colombiano de donde nos escuchen Vengan aquí a San Martín de los Llanos y conozcan esta hermosa tierra Bueno, quiero hacerles la invitación a que vengan a este majestuoso festival en donde cada año nos permite unir más los lazos de hermandad entre folcloristas colombos venezolanos Así es, ya estas fueron las palabras de la reina para todo el mundo y televidentes de Despierta Millano Muy buenas noches mi gente, yo he venido a presentarme Aquí llego a la pimienta con su trino de turpiales Vine a alegrar la parranda con mi voz incomparable Pa' demostrarles que tengo suficientes cualidades Soy nacida en Venezuela, tierra de los queñaverales Pa' randería bien criollita, recia como vendavales Para aden un escenario no reconozco rivales Porque a mí en el canto recio no encontraría que me iguale Haber nacido cantante, gracias le doy a mis padres Porque desde chiquitica me llevaban pa' los bailes Por eso es que nuestra música me corre a mí por la sangre Así como el galopar de un potrobrioso salvaje Mi folclore es lo más lindo, lo más bello y lo más grande Por eso pido un aplauso de este público agradable Y ya para despedirme no sin antes recordarles Que soy la revelación de los momentos actuales Y en el Festival Folclórico y Turístico de Los Llanos en San Martín Estamos con la Virreina ganadora de este gran festival ¿Cómo estás, Virreina? Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias a Dios Y será que le contara a todos los televidentes de Despierta Ambiano ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo te sentiste en este gran evento? Fue una experiencia demasiado agradable Compartir un poco de mi talento y de la cultura llanera Que estoy emprendiendo desde los 7 años de edad Con este público sanmartinero tan grato De verdad, un público hermoso Bueno, ¿y dónde más ha llegado a ir la Virreina María Camila en este festival? ¿Hasta dónde me ha llegado, dónde ha adquirido la experiencia? ¿O en dónde específicamente ha llegado a aprender todos los talentos que hoy en este festival nos demostró? Bueno, realmente inicié desde muy pequeña Desde los 6 años de edad En esto del folclor, bailando, cantando y ejecutando instrumentos de la música llanera Excelente, María Camila Bueno, como Virreina del Festival Folclórico y Turístico de los Llanos e Internacional ¿Cuál será el mensaje que usted le enviaría a todo el público, a todos los talentos A donde tú llegues y seas, ahí va la Virreina del Festival Folclórico y Turístico? Bueno, yo extiendo una invitación a todos aquellos llaneros de corazón A que vengan a este festival, se motiven a venir Que se lo gocen y se lo disfruten, así como me lo gocé y me lo disfruté yo Porque es majestuoso, de verdad Todo, todo, absolutamente todo el festival Como su concurso, como su cabalgata Como su patrimonio cultural Como lo son las cuadrillas, estuvimos disfrutando Y yo, de verdad, donde llegara Extendería esa invitación para que se lo gocen, de verdad Bueno, estas fueron las palabras de la Virreina En este festival folclórico y turístico de los Llanos Para todo el mundo inteligente desde Despierta Millano